Hola como están en este vídeo voy a contarles un poco sobre mí bueno voy a responder un cuestionario de 10 preguntas donde voy a hablar sobre mí para que ustedes me conozcan un poco más y sepan quién soy o de dónde vengo ya bueno vamos a responder la primera pregunta donde naciste yo nací en el valle del mantaro del valle del mantaro en un pueblo llamado cincos que pertenece a la provincia de jauja y su departamento es junín queda en el centro del perú bueno en esa parte yo nací en un valle más que nada el hermoso valle del mantaro y ahora vamos a la segunda pregunta donde estudié bueno yo estudié en varios lugares en realidad estudié por muchos lugares más estudié en provincia estudié en jauja en huancayo en cerro de pasco y también estudié en lima bueno estudié en muchos lugares en realidad porque yo no tenía mis padres cerca bueno o no tenía mi padre tampoco y bueno me tocó estudiar vivir con abuelos vivir con mis tíos y todo eso por eso estudié en varios lugares la tercera pregunta por qué no por qué no hablo bien bueno por qué no pronuncio o hablo bien bueno ese es un problema hay muchas personas que hablan o se fijan en ese detalle que a veces no pronuncio bien las palabras bueno en realidad es algo congénito yo nací con un problema en la garganta o sea prácticamente nací desahuciado para poder hablar encima ni siquiera ni siquiera iba a vivir porque tenía un problema en la garganta o en la boca más que nada no podía respirar y ese tipo de cosas y bueno los doctores cuando era yo muy pequeño o mejor dicho bebé me desahuciaron me dijeron dijeron a mis padres o a mis abuelos que yo no iba a vivir mucho tiempo y bueno y por cosas del destino hasta ahora sigo vivo ya no sé de cuántos años ya tengo son demasiados y no he muerto hasta el momento pero es increíble los doctores me desahuciaron dijeron que no que no viviría y si vivo por mí por un milagro no iba a hablar bueno en realidad para me costó mucho eso de hablar yo de muy chico no podía ni hablar me trababa la lengua hablaba hablaba como algunas personas tienen hablan bueno hablan un poco trabado esos que hablan con la la r no lo pronuncian bien o le ponen yo no podía decir por ejemplo trapo no podía decir tlapo hablaba ese tipo de cosas así y bueno de niño me llamaba mucho el mudo porque yo no podía pronunciar o no hablaba casi nada mejor dicho nada y me costó un poco aprender mucho hablar y dominarlo hasta que pude tampoco es que sea perfecto al hablar porque yo hablo así un poco bajo bajo es mi voz o mi voz es muy aguda algo así pregunta número 4 cuál es tu mejor pasatiempo bueno la mayoría de los pasatiempos de todos algunos 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 puede ser bailar puede ser ver vídeos hacer cualquier cosa hay un montón de pasatiempos pero mío es algo diferente mi mejor pasatiempo es estar solo solo conmigo mismo solito así lejos de donde no haya gente no haya nadie y ponerme a pensar solito así sin nadie nadie bueno ese es uno de los pasatiempos que hace mucho tiempo ni le dedico tiempo pero es una de las cosas que adoro hacer o sea estar solo y pensar me ayuda mucho en mi vida eso vamos a la pregunta número 5 qué carrera estudiaste bueno yo estudié bueno yo estudié electricidad pero no me dedico mucho a eso bueno estudié electricidad pero no me dediqué a eso mucho estuve trabajando un tiempo sí en eso incluso trabajé para una compañía o una empresa donde viajaba por todo el país dedicándome a eso bueno no terminé la carrera en realidad estudié electricidad y no terminé bueno no porque no me gustaba no lo terminé y de a poco me empezó a me empecé a meter más en las cabinas en donde había computadoras y todo eso y más me llamaba la atención de eso y poco a poco lo fui dejando por algunas cosas como como eso más que nada la siguiente pregunta en qué cosas has trabajado bueno yo he trabajado un montón de cosas mil oficios he trabajado si les contara no terminaría el vídeo en realidad de hecho de todo por ejemplo cuando era joven y no tenía un trabajo estable yo me metí a hacer cualquier cosa mi primer trabajo fue o me dijeron por ejemplo yo vi un letrero donde decía en una pollería se salía un letrero y había se necesitaba ayudante para el hornero y bueno como yo necesitaba el dinero cuando me entrevistaron y me dijeron si sabía algo de eso les dije que sí y en realidad no sabía nada y lo peor que todo que al momento me contrataron porque necesitaban urgente y el hornero el que hacían el horneaban los pollos me envió a sacar el pollo y eso fue la primera vez que me equivoqué al sacar me quemé una parte del brazo que hasta el momento tengo un recuerdo pero nunca les dije esa parte yo me aguanté el dolor ahí y seguí con el trabajo y bueno y trabajé mucho tiempo en esas pollerías bueno si trabajé mucho en eso y bueno la parte vamos a la siguiente pregunta la pregunta número 7 ¿por qué te gustan los videojuegos? bueno eso de los videojuegos es más que nada un escape algo así puede decirse a mí no me nació no me nació es que me gustaba o me enviciaba el juego así más que nada yo yo tuve un problema un problema así que me chocó bien fuerte y mi vida en mi vida en realidad me chocó muy fuerte y tuve que recluirme o aprender algo o distraerme en algo mejor dicho y mi mejor salida fue los juegos meterme al videojuego de lleno y olvidarme de todo hay ratos incluso cuando trabajaba mis ratos libres más era jugar y esas cosas por eso me gustan los videojuegos es una larga historia en realidad vamos a la siguiente pregunta ¿cuánto dinero ganas? bueno hay muchas personas que se preocupan o paran pendiente piensan que yo gano demasiado dinero en realidad no gano tampoco demasiado bueno lo que hago es trabajo en línea hace muchos años ya llevo 10 años trabajando en línea prácticamente vivo de esto es mi profesión ya prácticamente y de ganar si gano regular por ejemplo hay veces que gano poco hay días que puedo ganar un poco más pero es como es mejor que un sueldo estable por ejemplo yo trabajo yo he tenido muchos trabajos y es mejor que un sueldo estable es como decir yo gano igual que un profesional bueno un profesional y más o menos así puede ser el resultado del dinero que yo gano en esto de los juegos trabajando en línea vamos a la siguiente pregunta a la 9 ¿cuándo dejarás youtube? bueno ¿cuándo voy a dejar youtube? en realidad al principio cuando entré en esto no me gustaba mucho y de a poquito empecé a entrarle al gusto de esto de youtube ahora me gusta en realidad solo que no estoy muy seguido en esto porque he estado arreglando algunas cosas en mi entorno más que nada ya bueno ¿cuándo voy a dejarlo? la realidad es que nunca voy a dejar youtube o nunca voy a dejar de trabajar en línea porque es parte de mi trabajo yo ya me veo abuelito y todo haciendo vídeos o haciendo algún tipo de tutoriales enseñando algo porque en realidad yo he aprendido mucho en tantos años de juego en tantos años trabajando en línea y puedo enseñar mil cosas a las personas que no bueno a las personas que empiezan y quieran aprender más en realidad no voy a dejarlo nunca porque ya parte de mi trabajo bueno he querido dejarlo pero a mi me llena o sea me satisface trabajar en línea vivir de esto y bueno es lo mío cuando es lo tuyo es lo tuyo o sea no tienes que cambiar y bueno siempre voy a dedicar a eso claro voy a tratar de cambiar por ejemplo si ya tengo más edad voy a tratar de dedicarme a hacer cosas para más adultos y así relativamente seguramente con el tiempo dejaré de jugar también porque a veces los juegos también ya te va lo vas dejando pero en realidad no sé no sé cuándo voy a dejar supongo que el día que muera voy a dejar de trabajar en esto porque es mi trabajo y voy a dedicarme siempre a esto y a la última pregunta la pregunta número 10 bueno esa pregunta si eres feliz bueno en parte si les podría decir que si soy feliz pero en parte tampoco no en realidad no no soy completamente feliz porque aún me falta lograr algunas cosas que yo quiero en mi vida y bueno para eso estoy trabajando y trabajo siempre y bueno espero que les haya gustado este vídeo un poco para que conozcan un poco más sobre mí bueno si quieren saber un poco más de mí déjame en los comentarios si les gustaría que haga algún tipo de vídeo mi vida en realidad es demasiado grande y extensa y es peor que película si les contara cada cosa nunca terminaría de contarles sobre mi vida porque me ha pasado de todo y bueno hasta aquí sería el vídeo y gracias por seguir este canal y bueno espero que todos todos se dediquen siempre a lo que les gusta o a lo que aman en esta vida y siempre hay que luchar por lo que uno quiere para cada uno de nuestras vidas y bueno será hasta un próximo vídeo